Han escuchado del misterioso Triángulo de Alaska, una zona situada en Alaska en donde supuestamente durante muchos años han pasado cosas bastante extrañas, o eso dicen, cosas misteriosas como el avistamiento de ovnis y la desaparición de miles de personas. Ahora, ¿qué tanto de esto es real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. Seguramente la mayoría ha oído hablar del famoso Triángulo de las Bermudas, la zona ubicada en el océano Atlántico entre las islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami. Lo que durante años se ha dicho es que en esta zona supuestamente han desaparecido aviones, barcos y también se ha dicho que han reportado avistamientos de ovnis. Pero bueno, ya que les puse en contexto del Triángulo de las Bermudas, hay otro lugar muy parecido a este pero en otra parte del mundo y del que pocos hablan, pues se trata del Triángulo de Alaska. Este lugar se encuentra entre las ciudades de Barrow y Anchorage, estos sitios conforman el Triángulo de Alaska. No se sabe exactamente desde cuándo han reportado que ahí suceden cosas extrañas, pero lo que sí es que tienen registrado que desde 1988 aproximadamente, más de 1.600 personas, entre ellas turistas, exploradores, pasajeros de aviones y gente del lugar han desaparecido. Lo sorprendente es que Alaska es uno de los estados menos poblados de los Estados Unidos y aún así tiene la tasa más alta de personas desaparecidas. Algunos creen que algo muy malo sucede en esa zona llamada el Triángulo de Alaska, porque se dice que durante muchos años algunas aeronaves que pasan por ahí simplemente desaparecen. Y desaparecen de forma misteriosa con todo y pasajeros, exploradores que han querido recorrer la zona también terminan desapareciendo. Entonces con todo esto que ha pasado, la gente le ha dado una fama a este lugar, no solo de ser misterioso sino hasta tenebroso. Se cree que estas misteriosas desapariciones llevan al caso más famoso que sucedió en 1972. Cuando el avión donde viajaba el político estadounidense Thomas Hellbox, que también iba con otras personas, desapareció en el Triángulo de Alaska. Cuando la noticia se supo, las autoridades hicieron una fuerte búsqueda durante varios días. Sin embargo, nunca se encontraron restos del avión y mucho menos restos de los pasajeros. Básicamente no se sabe qué pasó con el avión, era como si hubiera desaparecido, así nada más. Y dicen que no fue el único sino que durante años han ocurrido cosas similares. Y lo curioso de todo esto es que no hay una razón. Simplemente que con todo lo que se ha contado, este lugar ha adquirido una fama de misterio y terror. Y de alguna manera también hasta de respeto. Ahora, ¿a qué se debe? ¿Por qué pasan este tipo de cosas en ese lugar? Algunos creen que tiene una explicación lógica. Y podría ser debido a lo peligroso que es Alaska por el clima que tiene. Y además por su terreno extremo. Entonces la teoría que dicen es que los aviones que han desaparecido es porque pudieron haberse estrellado entre las rocas de las montañas. Y si no es así, tal vez con los glaciares. Y dicen que a simple vista pues nunca los podrían ver porque las avalanchas de nieve los pudieron haber enterrado. Dejando ningún tipo de rastro del avión. Y como las temperaturas de ese lugar básicamente no cambian, es imposible que los encuentren. Y lo mismo dicen que le pudo haber pasado a los exploradores que desaparecieron. Y también a los turistas. Que de hecho son los que suelen arriesgarse a recorrer esas zonas tan peligrosas. Y si un accidente les ocurre es casi imposible que los puedan rescatar. Esta es la explicación lógica que la mayoría sugiere. Pero para muchos no es suficiente. Y creen que lo que en verdad sucede en el Triángulo de Alaska es porque es una zona paranormal. En donde no solamente son desapariciones sino donde reportan avistamientos de ovnis. Y algunos hasta lo relacionan con las desapariciones. Dicen que constantemente han visto luces en el cielo, criaturas extrañas y hasta fantasmas. Lo curioso es que la gente del lugar afirma que conocen personas que fueron abducidas. No sé si recuerdan la película de Cuarto Contacto. Algo así. Que de hecho esa película al final dice que es basada en hechos reales. Entonces dicen que esa podría ser la respuesta a todas las desapariciones. Ahora los expertos en teorías de conspiración creen que en el Triángulo de Alaska existen bases militares que investigan todo lo que sucede en la zona. Sin embargo todas las teorías que les he contado ninguna ha sido comprobada. Que de hecho si se ponen a buscar se darán cuenta que hay varios documentales que hablan acerca del Triángulo de Alaska. Donde muchos testigos afirman haber visto cosas inexplicables. Pero hasta la fecha no hay nada confirmado. Todo se queda en teorías. Algunos creen que simplemente se convirtió todo en un mito. Que con los años fue creciendo de generación en generación. Lo mismo que le pasó al Triángulo de las Bermudas. Que con la alimentación de los medios de comunicación que cada vez sacaban historias. Algunas inventadas. Otras porque de verdad desaparecía un avión. Es que se fue haciendo más popular. Hoy en día han sacado varios documentales pero ahora viendo a la otra parte del misterio. O sea como que usando la lógica. Y ahí explican lo que posiblemente basado en teorías científicas que es lo que pudo haber pasado. Y por qué es que los barcos se hundieron con el magnetismo de ese lugar. Con la tierra. Buscan por ahí los documentales. Están buenísimos. Pero bueno mientras tanto el Triángulo de Alaska mantiene ese misterio tan chido. A menos que salga un documental ahora sí explicando la razón exacta de por qué sucede todo eso en ese lugar. Mientras tanto nos podemos quedar con el misterio. O la lógica. Ahora sí que ustedes deciden con cuál. O cuál es más divertida. Pero bueno a todo esto ustedes que creen que ocurra. Los leo. Mi nombre es Daniel Novelo. ¡Pelo!